Y queremos ver cuáles son las mejores prácticas a nivel mundial, qué es lo que han estado haciendo otros municipios, otros gobernantes a nivel mundial sobre el tema del agua. Entonces yo agradezco mucho que hay expertos en la materia y que tengamos un enlace importante para que podamos pronto tener un proyecto, una acción importante para aquí Aguascalientes. Entonces muchísimas gracias a todos y a cada uno de ustedes. Yo les se los digo de forma muy en general como lo estamos viviendo en las colonias, aunque ya me estoy familiarizando mucho con el tema técnico, porque todos los días estamos tratando de ver qué es lo mejor para Aguascalientes, pero sí quisiera que nos ayudaran con estos foros a ver qué es lo que está pasando en el mundo, en otros estados, en otros municipios y que podamos implementar las mejores prácticas aquí en nuestro municipio. Muchísimas gracias a todos.